Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agu ni le llego, aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agu ni le llego, ey No me busques en Instagram, mami, búscame en casa, pa' que veas lo que pasa, ey Si tú me pruebas de casa, ey, ese cabrón ni te abraza Y yo lo cojo por tocarte, pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit, mami, tú eres aparte Tachari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado, ya mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste mi story y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ey, en la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente, aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti cojo un vuelo Yeah, yo no hago ni la llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta, de banco, un millón de pesos Toda la noche a rodillas, voy a Dios, le rezo Porque antes que se acabe el año, tú me dejas un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un Benchy Gucci G Benchy Un Poodle, un Frenchie El Pato, los Monchies De tanto mariachi Me convierto en Itachi Ah, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Que yo voy a hacer con su chita ahí De moja nata toda que Toco ni más acá Toco ni más acá Que yo voy a hacer con su chita ahí De moja nata toda que Toco ni más acá Toco ni más acá Ven acá y déjame entrar Ven acá amor, ven acá Ven acá y déjame entrar Lo siento, bebé No trates de enamorarme O no, te hago poro Hace tiempo que de nadie Más allá en pa' que conmigo entrene Nunca falta un palpa en los weekendes La baby bien loca ¿Qué? ¡Gracias!